Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Bueno, veníamos aquí en 7.0 desarrollando una línea. El avance del loafer, el objetivo era Cristina, su persecución, su encarcelamiento. Trabajamos durísimo para que la marcha del lunes 14 fuera un éxito, más de 30.000 personas en la calle. No fuimos los únicos, hubo muchos que mirábamos en esa dirección. Y si hubo 30.000 personas es porque en la base quinerista estaba esa sensación, ese sentimiento, que estaba precedido de algunas acciones concretas que había llevado adelante la justicia, entre comillas. Como, por ejemplo, la validación por parte de la Corte de estos supuestos arrepentidos colmeros sellos a la hora de actuar a la Corte Suprema de Justicia. Bueno, el loafer es una, claramente, es una propuesta del Departamento de Estado norteamericano que en la Argentina se ejecuta con sociedad, en sociedad con la derecha política, los cambiemitas, en sociedad con Clarín, Héctor Manieto, y a la hora de ejecutar la Corte Suprema de Justicia, en particular su presidente, Carlos Rosencrantz. Bueno, nosotros desarrollamos una línea, una línea que muchos taparon y que muchos callaron, ¿no? Este, y que algunos te decían, callate, desmesurado, ¿no ves que vos restás? ¿Restás? Me decía un idiota en las redes. Bueno, el viernes tuvimos el acto que tuvimos en el Estadio Único de La Plata, desde ahora llamado Diego Armando Maradona, y nos agarró el huracán. Cristina que salió a decir cosas muy duras y muy concretas. Salió a decirle a los ministros, no, que hay que laburar, eso es falso. Salió a decirles en términos populares, hay que poner huevos, hay que poner ovarios, donde hay que ponerlo arriba de la mesa a la hora de enfrentar el poder. El kinerismo no oculta los problemas, las disputas con el poder abajo de la cama, o abajo de la mesa, no, no. Las pone arriba de la mesa, las disputa, y las resuelve a favor del pueblo. El kinerismo nunca se caracterizó por esconder nada. Entonces, aquellos adoradores de la moderación, les digo, están fregados. Están fregados, muchachos. Cristina volvió a reivindicar el método y la concepción kinerista de la lucha de clase. Porque esto, en definitiva, es eso. Aunque alguno les rompa las pelotas, pero es lucha de clase. Cristina vino a decir eso. Y el ministro, la ministra, legisladora o legisladora que no esté dispuesto a eso, lo dijo Cristina con toda claridad a lo delía, a lo bestia. Búsquense otro laburo. Búsquense otro laburo. No sirve para esto. Pero, si nosotros le tenemos que meter la mano en el bolso al sector agroexportador, hagámoslo. Si hay que meterse con el sector financiero y la cosa, metámoslo. El otro día me llamó un empresario, de los más importantes de este país, que me dijo cosas maravillosas, que yo las quiero compartir acá. Argentina exporta 150 millones de toneladas de grano. Tenemos 56 millones de cabezas de ganado. Argentina produce alimentos de todo tipo, el que vos quieras. Argentina produce oro, litio, cannabis. Argentina es inmensamente rica. Y hoy está en manos de una mafia ladrona, que invade, que tragrede, que lo roba al pueblo argentino. ¿Por qué lo odiaban tanto a Néstor? Porque le puso el cascabel al gato al sector agroexportador. Llegamos a tener en el 2014 un presupuesto de 100 mil millones de dólares. ¿Qué es lo que puede recaudar la Argentina hoy? Hay que cortar el choreo. El choreo agroexportador. El choreo de que liquidan cuando quieren. Que te pagan lo que quieren. Hay que meter mano a fondo en el Paraná, con el tráfico de granos al Paraguay, con la evasión. ¿Por qué se pusieron tan locos con Vicentín? Porque no querían ninguna empresa testigo. A la hora de desarrollar estas cuestiones. Ninguna empresa testigo en el sector agroexportador que pueda verificar lo que entra, lo que sale. Los movimientos del dólar. ¿Cómo manipulan el dólar? Para manipular la inflación, para manipular los precios, para manipular el bolsillo de los trabajadores. Son unos hijos de puta. ¿Está, muchachos? Tenemos esta jefa que tenemos, gracias a Dios. Y quiero decir algo también. Me encantó lo que dijo Alberto. Me encantó que Alberto haya salido contra los jueces y contra la corte. Y eso ha salido con todo y en línea con Cristina. Para aquellos que buscan enfrentamientos, no, no. Yo lo escuché. Alberto, en total sintonía con Cristina. Dicen las malas lenguas que por ahí no se trata de modificar la corte, sino de constituir un tribunal intermedio que se ocupe de todos estos desastres generados por el lawfare. Bueno, podrá ser, pero lo que hagamos hay que hacerlo rápido, muchachos. No nos podemos demorar más. Porque el año que viene ellos tienen un objetivo claro. Meter en cana a Cristina, atacar los ingresos populares. ¿De qué manera? Bolcoteando los precios, aumentando los precios, aumentando las tarifas, y tagando las jubilaciones, ajustando jubilaciones, ajustando salarios, ajustando ingresos sociales. Lo dijo Cristina clarito. La gente no va a aguantar si la gente tiene ingresos, si se aumenta el consumo popular, y se vuelve a viabilizar la economía de todos. Ahora, si no hay consumo popular, no hay una salida económica. La única salida es el ajuste. Y si hay ajuste, lo que va a haber es repudio popular en la zona. Entonces tenemos que cuidar la economía y tenemos que liquidar el lawfare, o lawfare, como le gusta decir a Alicia Castro. ¿Estamos? Esas son las dos misiones que tenemos de cara al futuro. Y con la cual no nos podemos hacer los tontos. Está buenísimo el escenario que armaron. Está buenísima la diversidad del escenario. Está bien que Massa tironee por derecha. Y está bien que nosotros tironeemos por izquierda. Digo, para los que se entregan, para los que tienen que conducir, Alberto y Cristina, es muy bueno que haya este tironeo, por derecha y por izquierda. Es muy malo que todos tengamos que salir a decir lo mismo. Por eso estoy muy esperanzado. Quiero creer que nos espera un futuro promisorio. El arreglo que se hizo con el fondo, si bien yo quiero ver a todo el matrismo, ladrón, estafador, hijo de puta, fugador, los quiero ver a todos presos, quiero decir que el acuerdo no es malo. Tres años sin pagar intereses, ni una quita de capital interesante, nos va a permitir duplicar presupuestos estratégicos. El año que viene la actividad, ahora tenemos que tener ministros y ministras que no se hagan los pelotudos, que no miren para otro lado, que pongan el cuero. Y que a la hora de tener que elegir entre el poder y el pueblo, no se equivoquen. No se equivoquen. ¿Está claro? Miren, el sábado me pasó algo. Escuché a una piba que no la había escuchado nunca y hasta quizá la pronuncie mal. Recién, Carlitos, el operador, me dijo, se llama Lita. No sé, mucho no la conozco, pero escuché un tema de ella que me fascinó. Que habla sobre la judicialización de los menores, la judicialización de la pobreza. Me encantó lo que hizo esa piba. Y que esta mañana quiero terminar esta editorial compartiéndolo con ustedes. Que tengan buen día. Un abrazo hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.